Y si, porque la vida pasa de más y te quiero a mi manera Si me tratas de un mundo que te sucio y amo Si no comprendes que el amor es algo más que besarnos Envido a todo aquel que el amor ha encontrado Que lo mío nos dice sol y sol que no soy anegraza Solo quería adotar las noches cuando cara morirá Y decirte que hay corazones que en la hoyeda están atormentadas Y a veces la vida y lloro y lloro Pensé en que tú y no fue el final Verás tú, es tu alma y las estrellas Estrellas que son y te quiero mirar Me refiero a ser la cola y piensas mirar Porque el sueño que quiero es demostrar Si te obería, madre, de esta historia Si por eso nunca me se me ha acabado Me refiero a ser la luz. Por eso nunca me refiero a ser la luz. Y te quiero mirar, por eso nunca me lo creo Que mi amor es poder y lloro a ser la luz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!